Bienvenidos, queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Duro accidente le quita la vida a un goleador. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Sentida despedida al futbolista que murió en accidente de la Ruta 32. Un joven falleció y otro permanece grave tras el accidente en la Ruta 32, en cercanías de Asencamp. Por causas que se investigan, la camioneta siglo X en la que se trasladaban despistó y volcó. El conductor quedó detenido. La víctima fatal del hecho fue identificada como Gaspar Ríos, de 22 años. En tanto, Brian Carrizo, de la misma edad, está grave y fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná. Jugador de Atlético María Grande Gaspar Ríos y próximo a pasar al River Plate. El joven que falleció en el accidente era jugador de Club Atlético María Grande desde pequeño. Su familia estaba ya realizando las negociaciones con el River Plate. Desde los clubes, expresaron. No tenemos palabras para describir el dolor que en estos momentos nos atraviesa. Él estaba muy feliz porque iba a debutar como arquero titular en primera división. La triste noticia nos ha consternado profundamente y nos atraviesa en todos los planos personales e institucionales. Por dicho motivo, desde la comisión directiva del CAMP se ha resuelto decretar duelo institucional suspendiendo toda actividad. Acompañamos en el dolor a la familia Ríos Monzón y a todos sus seres queridos, añadieron. Y expresaron, hasta siempre Gaspar. Fuiste un gran ejemplo para todos tus compañeros. Con una gran fuerza de voluntad, comprometido, perseverante, bien dispuesto y sobre todo buen amigo. Por siempre en el corazón del rojo. El Consejo Directivo de la Liga Paraná Campaña de Fútbol tomó la decisión de suspender todas las actividades programadas. Tanto en fútbol femenino como masculino en divisiones mayores. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla. Y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.